¿Qué tal? Hoy a ver si sale un poquito más el sol que parece que está ahí con una gran nube pero bueno, igual la parece más hoy que ayer y aquí tengo el termómetro que se lo voy a poner ahora a Jorge, son las 8 y media de la mañana y no creo que hoy vaya al cole tampoco ayer no tuvo febre, pero sí que es verdad que al final de la tarde le noté como un poco más apagadillo y he preferido también que se quede hoy a ver si se mejora, ¿verdad Lucía? ¡Claro que sí! y lo voy a poner ahora al termómetro a ver qué tal está, aunque le he tocado y parece que está bien ¡Ay! ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué ya quieres que te coja mamá, verdad? Nada, tiene 36,2 así que de fiebre nada a ver si hoy empieza a recuperarse un poquito más y puede ir mañana al cole porque ya mañana viernes y luego viene todo el puente de todos los días que no va a ir pero bueno, no lo sé, no sé, depende de cómo esté hoy pues ya irá mañana o ya se quedará para recuperarse todos estos días ¡Gracias! ¡Gracias! Estoy usando este detergente para todas las lavadoras excepto para la de pañales y es básicamente porque lo había comprado para los pañales porque había leído que lo recomendaban para pañales de tela este de Mercadona de pieles sensibles por las características que tiene pero a mí no me va bien porque deja muchísimo residuo de jabón en el pañal es como que nunca se termina de quitarlo sale muchísima espuma, muchísima espuma, muchísima espuma y tarda tanto en quitarse que por muchos aclarados que le des al pañal es como que no se termina de quitar pero bueno, para la ropa sí que me gusta así que estamos usando este, ya os digo, para toda la ropa tanto para la de Lucía y aprovechando que es para bebés, ¿no? y para todos nosotros también Jorge quiere desayunar pepinillo y cebolleta, ¿qué os parece? y Lucía nunca se quiere separar de mí pero hoy vamos, vamos, vamos está aquí pegada, ¿verdad? no te quieres ir a ninguna parte que te he sentado yo en la trona para darte un trocito de kiwi y no querías yo sí quiero kiwi tú sí quieres kiwi, ¿verdad? ahora te doy, mi amor yo con un pepinillo, cebolleta y kiwi pepinillo, cebolleta y kiwi y también una tortita y una tortita también y ya esta es la última banana que nos queda estamos a jueves y ya nos hemos quedado sin bananas, Jorge que el otro día una de vosotras me decía compras mucha fruta y verdura, ¿verdad? y yo sí, no solo la compro es que nos la comemos y aquí está la prueba que ya manzanas nos quedan una pero esta que nos vamos a comer ahora kiwi, este que nos vamos a comer ahora también así que ya se nos acaba la fruti y estamos a jueves en este bote tengo harina de almendras bueno, son almendras que he triturado yo y así se lo voy añadiendo a algunas preparaciones y Lucía la puede comer, ¿verdad? las almendritas sí y así puede, ¿verdad? si están así trituradas las come, ¿verdad? sí ya tengo aquí la banana machacada vale, 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 vale Jorge ha añadido canela y ahora le vamos a poner la harina yo también quiero de almendra, ¿verdad? toma, échalo tu cariño vale uy, qué bien ya que no va al cole pues aprovechamos para hacer tortitas ya tengo aquí la mezcla preparada y ahora si la lavadora nos deja pues os cuento que ya solamente es ir poniendo aquí los montoncitos para las tortitas quiero más frutitas luego ¿quieres más frutitas luego? sí, tengo ahí más espera, ahora te doy más, ¿vale? vamos a poner para que termine ya la última lavadora a ver, esto y vas a poner más esto ya es la última ah Jorge, ven, ¿quieres almorzar? ala, que me habéis montado aquí ¿qué habéis hecho aquí? madre mía, fotos los habéis sacado y tú aquí espanturrada tú aquí espanturrada estás ya has cogido al muerto, ¿eh? sí ya ha venido por aquí el ratoncito a mordisquear he preparado unas tostas así de con las tortitas estas de May y también con aguacate aguacate, sí ¿esta para mamá y esta para Jorge? yo, yo, sí vale ya pensé que me iba a decir que se quería comer en las dos y no me ha dado tiempo a limpiar lo del desayuno que estos chicos ya están almorzando y estas patitas ya están llenas de aguacate por ahí, he visto, ¿verdad? yo no las mías sí también las tuyas también, ¿también los de aguacate? sí tu barriga está llena de aguacate Jorge me ha preguntado varias veces que cuántos años tiene Lucía y cuando yo le digo que es cero que ella todavía no ha llegado a cumplir un año que tiene meses tiene siete meses pues como que no le cuadra mucho ellos hacen, cuando celebran un cumpleaños es el cumpleaños de algún niño en el cole lo celebran como el cumpleaños Montessori que es dar una vuelta al sol, ¿no? escenificarlo de esa manera entonces en cuanto le haga lo que le quiero hacer yo ahora yo creo que lo va a reconocer y va a identificarlo bien vamos a representar una vuelta al sol, Jorge para que veas cuántos años tiene Lucía ya hemos cogido aquí el material de dibujo rotuladores, pinturas y aquí nuestro cuaderno, ¿verdad? tú has cogido el verde acuarelas acuarelas también, ¿verdad? sí he hecho el círculo ¡guau! ¿tú te sabes algún mes del año? ¿cómo se llaman los meses? abril abril abril, es un mes, muy bien enero fe febrero febrero ya tenemos todos los meses y ahora nos falta hacer un sol aquí ahora vamos a colocar todos estos meses del año alrededor del sol a ver si me ayuda Jorge y así vemos las vueltas al sol que tiene Lucía, ¿vale? ya tenemos aquí todo el año representado Lucía nació el 8 de abril así que luego estuvo también el 8 de mayo con nosotros ahí tuvo un mes que se nos ha movido diciembre el 8 de junio dos meses el 8 de julio tres meses abril, ¿por qué? el 8 de agosto cuatro meses el 8 de septiembre cinco meses 8 de octubre seis meses y 8 de noviembre siete meses cuando llegue al 8 de diciembre que queda poco tendrá ocho meses, ¿ves? todavía ella no ha dado una vuelta al sol ¿te das cuenta? sí todavía no tiene un año mira ¿cuántos años? ¿ves? todavía no tiene un año ha llegado solo hasta aquí tiene que dar toda esta vuelta todavía claro, ahí vamos a llegar ahora venga, venga bien, Lucía ya gatea son las dos y diez de la tarde ya hemos comido y hoy me estoy durmiendo, ¿eh? me estoy durmiendo me estoy durmiendo, sí, mi amor estoy agotada me he hecho hasta un café que yo no suelo beber café y te he echado encima canela y me he echado encima canela sí ¿quema? quema, ahora sí quema pues eso, a ver si despierto yo y a ver si se duerme Lucía se ha echado una siesta esta mañana de... pues no sé no estoy segura de cuánto creo que 50 minutos o así creo que no ha llegado a la hora así que... ahora se tendrá que echar una buena siesta o eso espero y me he quitado ya no sé cuántas veces las gafas para darme cuenta de que las tengo que limpiar y sigo sin limpiarlas y es que están que no veo nada bueno, esto ya es otra cosa ahora ya lo veo todo claramente no veáis lo que lo estoy notando, ¿eh? pocas veces me pasa que las tengo tan 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 sucias está jugando con el corazón Lucía sí, por cierto que Lucía ya gatea no sé si he conseguido poneros el clip o no porque he intentado grabarlo pero no sé lo que ha salido pero ya gatea ya, ya, ya o sea, ayer estaba que medio medio y hoy ya ha gateado, vamos a una velocidad de encima porque teníamos ahí la cajita de las pinturas y ha dicho ¡uh! eso para mí ha hecho pas, 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 pas y ha empezado a gatear ¿a qué sí? a cogerlo ¿qué hemos construido? una casa una casa con los cojines hola no se ha derrumbado no se ha derrumbado, ¿verdad? no me acuerdo de pequeña que con mis hermanos siempre cogíamos los cojines del sofá y lo hacíamos entre las sillas, los cojines la verdad que lo hacían más ellos tu también, ¿verdad? lo hacían más ellos que yo yo lo hacía con la Alejandra tú con la prima Alejandra ¿qué sí? y eso os iba a contar precisamente que nosotros lo hacíamos muchísimas veces ya os digo lo hacían más mis hermanos que yo porque yo era más pequeña pero claro les encantaba como hacerlo para mí y yo lo recuerdo además como enormes claro no serían tan enormes sería porque yo era pequeña sí, ahora te doy mi amor pero lo recuerdo enorme vamos y os iba a decir eso que ahora Jorge lo hace muchísimo con mi sobrina con Alejandra pero muchísimo cada vez que viene Alejandra a casa plum se están montando cabañas casetas con todo, ¿verdad? con cojines con mantas ¿a que sí? no sé qué es lo que hago hago puentes hago cielos no te creas lo que hago me hago puentes hago cielo bueno, hace de todo, ¿verdad? sí hago excavadoras excavadoras también pues nada que Lucía no se duerme ¿verdad? ¿para qué te vas a dormir tú? estamos aquí muy contentos ¿tú también estás contento? sí ¿me pones por el Tchaikovsky? ¿tú crees que te ponga Tchaikovsky? ¿verdad? es que nos gusta mucho Tchaikovsky a los dos y un día me dijo Jorge mamá hemos escuchado a Tchaikovsky en el cole y desde entonces lo hemos vuelto a escuchar ¿verdad? que hacía mucho que no lo escuchábamos pues ahora lo ponemos un poquito mirad lo que pone en mi marca páginas y madre mía ya está ya ha pasado todo el año prácticamente Silvia por cierto seguro que lo reconoces seguro que te suenan esas letras ahí en este calendario porque es un calendario ahí están tus niños que siempre los vemos y siempre los tenemos presentes ya ves Lucía ya se ha despertado y estamos aquí leyendo cuentos y por cierto es que estoy con este que es una maravilla de cuento tenemos dos de esta colección la verdad que están ya descatalogados y ya no hacen más ediciones ni nada entonces es los que pilles en tu ciudad de esta colección pero es que a Jorge le chiflan yo diría que son sus cuentos favoritos y la verdad que son muy interesantes están muy muy bien porque tienen un montón de información tienen los dibujos muy bonitos y tienen un montón de pestañas de estas que vas abriendo ventanitas y la verdad que Jorge se entretiene muchísimo muchísimo con estos libros le gustan mucho os voy a enseñar cuál es la portada aunque yo creo que ya os los he enseñado más veces porque ya os digo nos encantan y así por si os interesa que sepáis cuál es la colección se llama así mi mundo y este es el del cole la editorial es esta SM y ya os digo es que es súper completo aquí por ejemplo está el maletín de la profesora y aquí te viene pues como lo que hace en un día la profe luego por aquí te viene como la clase el patio bueno ya os digo es que no sé es muy interesante y para los niños que empiecen el cole o lo que sea yo creo que les ayuda un montón saber un poco todo lo que van a hacer y lo que hay me gusta mucho la verdad y a Jorge ya os digo que le encanta y por cierto a mí el café no me despierta o sea lo único que hace es alterarme realmente porque es como que me altera el ritmo cardíaco y también me revuelve un poco el estómago pero lo que es despertarme no me despierta o sea yo sigo teniendo el mismo sueño se me cierran los ojos pero el corazón así así que nada no me funciona a mí esto y y y y y y Gracias por ver el video